Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal, soy yo Serrero y estamos aquí de vuelta con LEGO Marvel Superhéroes. En el vídeo de hoy vamos a encargarnos con Galactus y el Doctor Muerte de una de las misiones bonus que tiene el juego. Esta misión se encuentra en la Isla de la Libertad, a la cual si no la habéis visitado o os habéis acercado vais a poder visitar de manera rápida gracias a este símbolo de aquí verde que nos llevaría directamente a la zona. Y bueno, es esta especie de taco que vemos con una estrella de fondo detrás. Lo dicho, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la Isla de la Libertad, que aquí en este juego la verdad que es bastante pequeña así que tampoco va a ser ningún problema encontrarlo y entrar, adentrarnos por esta puerta. Una vez entremos, encontraremos el nivel secreto de LEGO Marvel Superhéroes 1, que consiste en conseguir un millón de piezas en el propio nivel. Los multiplicadores y demás aquí no se pueden activar y aunque se activen creo que no funcionan, ya que el objetivo es, lo he dicho, llegar como veis a un millón, no tiene ni créditos ni presentación, podríamos probar activar los extras, vamos a ver. Lo he dicho, aquí están todos bloqueados, hasta el de los corazones. Y una vez tenemos hecho, ¿qué hay que hacer aquí? Pues bueno, hay que destruir todo, hay que causar la mayor destrucción posible con nuestros personajes. Es una cosa que, a ver, a lo dicho puede parecer fácil, porque la verdad que contamos con dos personajes yo creo que muy tochos, pero bueno, ya veréis que hay que destruir todos prácticamente los objetos que hay repartidos por el nivel para ir jugando piezas. Sobre todo lo recomiendo con el poder de Galactic, ¿vale? De Círculo, ya que, bueno, es mucho más rápido a lo mejor que ir desplazándonos por el moqueador. Lo he dicho, todavía estamos con la primera fase, que sería llegar los primeros 100.000, vamos a ir por aquí. Aquí está. Y bueno, aquí encontraríamos el primero de los secretos que se esconden en este nivel. Lo primero de todo, cogemos esta pieza, con este llegaremos a 50.000, y ahora montamos este interruptor. Lo accionamos. Y vemos que aquí aparecen unas piezas que, bueno, habrá que montar. Lo primero que va a hacer falta va a ser la base, que es esta. Ahí está. Luego esta. No, la base era esta, perdón. No sé si así valdrá, pero, a ver. No, creo que así no vale. Vamos un momento a coger bien la base y ponerla bien donde toca. Ahora, ahí estaría. Vale, ahora, no, la base la dejamos ahí. Ahora lo que quiero es estar muy bien. A ver si conseguimos... Que no quiero que se me vaya de la base, ¿por qué? A ver. Aquí, uno. Vale. Y esto iría aquí arriba. Ahí está. Nos da dinerito extra, como podéis ver, mucho, mucho, mucho. Y bueno, con ello tendremos ya, pues, 100.000 piezas extra. Ha sido fácil, sencillo, pero bueno. Un pequeño truquillo nunca viene mal. Vale, ahora lo he dicho. Venimos aquí, rompemos todo esto. Y a ver que se rompa esto. Y venimos con estas papeleras. Y aquí dentro lo bueno es que podemos encontrar una pieza morada, que son las que más nos interesa ahora mismo encontrar. Y vamos a ver si podemos coger todas estas. Y bueno, aquí vamos a poder utilizar los poderes de Galáctus para hacer que esto gire. Vale, esto nos da directamente una monedita o pieza morada. Y además ahora, pues bueno, tenemos aquí más cosas para destruir. Así que vamos a venir primero por aquí fuera. Y lo he dicho, a base del rayo, a romper todo lo que podamos. Esto va a dejar a la vista algunas de las piezas. Lo cual, pues bueno, nos va a ayudar bastante. Sobre todo las moradas son las que no tenemos que tener bajo ninguna forma. Ya os digo que es sencillo, pero bueno, aquí tenemos varias moradas. Tenemos también cosas que romper, así que ya sabéis que podemos venir desde dentro y con el rayo vamos a ir rompiendo por lo menos los maniquís que tenemos aquí. A ver, aquí está. Muy bien. Y aquí hay otro. Esto creo que se puede romper, ¿no? Sí. Es un pequeño secreto, pero vale, todavía. A ver. Vale, aquí faltaría un maniquí y aquí otro. Vale, pero esto os parece que no se romper, ¿no? Sí, sí que se romper. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vale, pues todo esto ya estaría roto. Vamos a ir aquí. Destruimos también todo esto de aquí. Y bueno, más cositas para destruir. Ya llevamos 250.000, que es prácticamente un cuarto del objetivo. Y ahora, pues bueno, vamos a montar aquí esta especie de elevador, ¿no? Vale, aquí tenemos una cosa que le habría mostrado ya. Y esto parece que es para montar algo. Vamos a ver. Vale, la palabra Lego. Está claro que va a ser lo que aparezca. Ahí lo tenemos. Fácil, sencillo, rapidito. Y mirad cuántas moneditas, ¿eh? Todo eso es importante para lo visto. Conseguir esas monedas extras que nos van a hacer falta para nuestro objetivo. Ya veis que es un nivel simple. Es un nivel que ahora, por ejemplo, podríamos venir con el Doctor Muerte. Cargar el ascensor. ¡Ja, ja! Luego ya podríamos subir. Cosa que realmente da igual porque tenemos la habilidad de volar. No tiene mucho sentido, pero... Nos permite coger todo esto. Muy bien. Y ahora venir, por ejemplo, a esta azotea. Aquí, pues bueno, aquí podemos encontrar un par de cosillas más que siempre ayudan. Vamos a cumplir todos los carteles y demás. Lo he dicho todo para conseguir un montón de dinero que nunca nos va a venir para nada mal. Y bueno, también importante la antena de aquí. Que no falle. Ahí estamos. Vamos a bajar por aquí. Y ahora aquí abajo podemos repetir lo mismo con todo. Fijaos sobre todo en las piezas que sobresalgan porque son las que van a atraer realmente cosas que se puedan romper. Ya sabéis, los farrones, cosas como estas. Pues bueno, nos van dando piezas poco a poco. Vamos a ver. Ahí está. Madre mía, estamos haciendo un destrozo. Y bueno, aquí lo primero que vemos al lado. Voy a coger primero estas moneditas. Pero ya vemos algo muy interesante. Que no es otra cosa que... Uno de los sets, ¿no? De... Casi del 2013, diría yo. Ya que bueno, ese año salieron un montón de sets. Salieron sets, creo que de Iron Man 3. No... Si mal no recuerdo. Y este es uno de los sets que tengo y más aprecio le tengo. El Daily Bagel. De momento solo ha salido en... Lo que veis aquí es el set tal cual. Venía con el Doctor Muerte como personaje. Y además también venía con la única figura que hay hasta ahora de Nova. Así que yo creo que es un set bastante importante, ¿eh? Vamos a aprovechar para destruirlo, aunque me sepa fatal. Pero bueno, en este caso es que necesitamos todo lo que venga de ahí. A ver, no puedo subir. A ver si... Vamos a ver si podemos subir uno aquí arriba. Por ejemplo, aquí arriba está hasta... Es que está hasta los botones que se pueden accionar y todo en el set. La verdad que muy bien recreado. Y lo he dicho, son las cosas que más me sorprendió cuando vi estos en el nivel. Era en plan de... ¡Wow! Tienes algo de... Lo que ha sido significativo este año en mi griego. Pues bueno, te lo dan ahí en... En plan de... Homenaje, ¿no? Está muy chulo. Y bueno, sorprende. Sorprende muchísimo, la verdad. La verdad que ahora ya... Creo que aquí ya no se puede excluir nada más de lo que sería el set grande este. Pero bueno, por aquí tenemos más cosas que hacer. Así que vamos a venir, en este caso, hacia aquí. Vale, aquí lo primero que vemos es que tenemos un vehículo. Que por cierto, es un vehículo también de... En este caso es un vehículo de Avengers, ¿vale? De... Ahí va. Me he pasado. Vale, vamos un momento de nuevo. Podrías usar tu poder cósmico. Sí, pero quiero hacer primero esto. Bueno, lo que os quería comentar. Este vehículo que veis aquí, ¿vale? Es un coche que concretamente pertenece a los sets de Avengers de la película, de la primera película de Avengers. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Un set bastante chulo. Y bueno, el set venía con Loki, venía con Ojo de Halcón y venía también con una figura de Iron Man. La verdad que eran tres figuras, el vehículo que veis aquí y ya está. Pero bueno, un set, lo que os digo, muy interesante. Que de ese año justamente es... Creo que fue cuando empecé a coleccionar los sets de Marvel Superhéroes. Así que la verdad que les tengo mucho cariño a todos. Lo dicho, ya iríamos por la mitad del objetivo, por medio millón y llevamos apenas nueve minutos. Pero bueno, esto hay que seguir. Así que vamos a construir ahora esto. Y vamos un momentito a ver qué pasa aquí. Vale. Muy bien. Ya sabéis que esto obviamente iría aquí. Vale. La E, la O estaría... Habría que ponerla aquí. La E. Aquí. Ahí. Y la C. Pues habrá que ponerla aquí. Esto es fácil, ¿eh? Vale. Supongo que alguna no me habrá contado bien. Voy a ver si puedo moverlas para que se peguen bien. Pero es que está muy complicado, ¿eh? Es que con el manejo no se me ponen exactamente. Se me ponen... Ahí, esta sí que ha entrado, vale. No, esta no. A ver. Vale. Esta no me ha entrado. Ahí también. Vale. Hay que mantener un poco pulsado cuando está muy cerca para que se ponga automático. Vale. Ahora debería estar todo. Ahí está. Veis como se nos suma un montón de dinero. Ya llegamos a 700.000. Y ahora vamos un momento a cambiar al Doctor Muerte. Vale. Venimos con el Doctor Muerte, que se os había quedado un poco atrás. Él también tiene rayo, así que también podemos hacer un poco más de lo mismo para destruir. Y bueno, vamos ahora un poco, pues eso, a seguir el proceso destructivo con, en este caso, el Doctor Muerte. Venimos por aquí. Vamos a romper todo esto de aquí. Aquí, por cierto, tenemos una morada, así que mola conseguirla también. 720.000, perfecto. Y ahora aquí tenemos esto que podríamos, con un rayo láser, fundirlo. Creo que el Doctor Muerte sirve para este objetivo, así que vamos con él. a destruir cada una de las ciudades. No, no la esconde. Vamos a ver si Galactus sí que puede. Galactus sí, vale. Tengo que pensar que era el Doctor Muerte y no, necesita que Galactus, porque puedo subirla rápido, vale. Perfecto, aquí estaría esto hecho. Luego aquí podríamos, con la habilidad de vuelo, colgarnos aquí, colgarnos aquí arriba. Y aquí tenemos algo que parece que podemos activar, así que tenemos que traer aquí al Doctor Muerte, ¿no? Vale. Al Doctor Muerte, que no vuela. Habrá que traerlo de otra manera, entonces. Vamos a disparar primero a esto. No puedo tampoco a esto. Quizás sí que haya que... Claro, es que claro, con esto no puedo con el Doctor Muerte llegar ahí arriba. De momento, esto está para ver. Creo que me suena que había un vehículo grado, me suena, de cuando me pasé esto hace ON, ¿eh? Pero bueno, ahora lo que sí que vamos a ver en esta esquina, que es otra cosa muy importante. Aquí lo veis, aquí lo tenéis. Otro de los sets, ¿no? Que están representados en este nivel extra, o secreto, por así decirlo. Que no es otro que uno de los sets de Iron Man 3, que también salió más o menos por ese año del juego. Y bueno, en este caso lo he dicho, es un set muy chulo. Yo lo tengo también, obviamente, y de mis favoritos. Y ahora vamos a venir aquí y vemos que tenemos varias cosas que podemos hacer. Lo primero de todo, vamos a romper todo esto de aquí. Que bueno, ya veis que Tony Stark, como siempre, se lo monta muy bien para tener sus vacaciones como toca, ¿eh? Vamos a venir a coger todas estas monedas. Tenemos ya casi el objetivo. Y ahora necesitaremos... ¿Qué es lo que era esto, no? A ver. Ahí está. Y hacemos que gire y vamos a ir destruyéndola con, en este caso, bala. Vale, muy bien. Vale, con esto tenemos otro objetivo conseguido. Vale. Todo esto se puede romper para todavía conseguir más piezas. A ver, un segundito. Vamos aquí. Vale, vamos a cambiar ahora sí que sí al Doctor Muerte. Que bueno, por lo menos nadar puede, algo, algo. Vamos a ver si él puede... Esto habrá que activarlo de alguna manera. No de acuerdo, ¿eh? De esto sí que hace mil que no lo jugué. Y la verdad que sí que es algo que no recuerdo tampoco si había que hacer algo más. Vamos a venir un poquito a explorar todo esto. A ver, por aquí había algo más. Vale, hasta aquí han llegado los destrozos. Vale. A ver. El agua, eso lo hemos hecho. Ahí por aquí... El centro todavía no toca nada. Hay algo. Y aquí... Vale, aquí tenemos... Yo digo que es el helicóptero con el que podemos ir arriba. Vale, ahora vamos a venir aquí. Que aquí hay algo con lo que podemos interactuar. Vamos a interactuar aquí con la telequinesis. Cambiamos a azul. Colocamos esto. Pues la verdad que sí que me gustaría conseguir interactuar con aquello. Más que nada porque... A ver, aquí está, está toda la libertad. Me gustaría interactuar con aquello porque es una cosa que quiero enseñaros. Y es que voy a llegar a objetivo sin poder. Porque realmente recuerdo que debajo de... A ver. No hay posibilidad de ir al vehículo. A ver, que me voy a hacer el objetivo sin problemas y nada. Ya está ahí el objetivo. Hecho. Pues nada, me he pasado. El gran ladrillo. Nivel completado. Y bueno, lo único que me falta por enseñaros es que debajo de la mansión de Malibu, cuando activamos eso, está otro de los sets de Lego, ¿no? En este caso estaría el de Iron Fist. Que es un set que era... Que Spiderman rescataba a Iron Fist del Doctor Octopus. Así que... Voy a buscar la manera de enseñaroslo, ¿vale? Voy a volver ahí. Voy a no hacer estas cosas que he hecho. Ahora voy a darle a continuar. Os lo enseño de manera breve como es, ¿vale? Y ahora enseguida continuamos. Bueno, lo he dicho. Estoy otra vez aquí, ¿vale? He vuelto a entrar simplemente en el nivel y ahora lo que voy a hacer es destruir, ¿vale? Con los disparos de... En este caso de Galactus. Todo esto de aquí, ¿vale? Aquí veis ya que sale algo que podemos construir. Así que vamos a ello. Esto es lo que no había hecho antes, ¿vale? Es simplemente para mostraros nuestra endulina y que es muy chulo, ¿vale? Ahora esto. Con destruir todo lo de aquí vamos a poder empezar a comisarlo. Así que primero lo he dicho. Tenemos que venir a hacer aquí el destrozo grande. Así que vamos a ello. Vamos a seguir destruyendo todo lo que es la mansión de Malibu. Uy, yo es que estaba disparando con el láser y me he acordado de que no. Que esto había que hacerlo con... Ahí está. Cuando destruimos todo, veis que vamos a poder utilizar aquí al Doctor Muerte. Así que obviamente vamos a comer a él. Ya sabéis que aquí nadar podemos. Y bueno, esto es como el... Quizás es el único secreto así grande, ¿no? Que hay en el nivel. Lo de ahí arriba es con otro interruptor. Pero esto realmente con lo que he dicho yo es más rápido y más sencillo. Y bueno, ahora simplemente vamos aquí a hacer pulsar cuadrado para que Harvest, ¿vale? Otro de los... Una especie de robot que salía en el mismo set. Limpie todo. Y bueno, con esto pase lo siguiente. Se abre esta compuerta. Y ahora nosotros, pues bueno, podemos venir y entrar aquí dentro. Esto os lo tenía que enseñar porque es lo que digo. Es otro de los sets que hay dentro. Ya hemos visto el helicóptero también. Pues bueno, aquí tenemos el último set. Que sería, ¿vale? Una guarida del Locroctopus. En la cual, pues bueno, en esta cosa que se está iluminando ahora, ¿vale? Es como una trampa. Ahí tiene retenido a Iron Fist, a puño de hierro. Que por cierto, solo ha salido en ese set. Así que es un set muy buscado. Es un set que tengo. Y la verdad que es un set muy chulo. Y bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Esto rompemos. Esto también lo rompemos. Bueno, esto es destrozar un set súper bonito. Pero bueno. A ver, creo que esto ahora con el láser se puede romper la turbina. Si no me equivoco. A ver. Nada que la turbina se podía romper. Quizás volando. A ver. Vamos a venir aquí. No, pues no. Parece que no. Parece que solo era esto con sechea. ¿No? Sí, o sea, bueno. Este se puede romper. Pero lo he dicho. Con la muerte. También. Sí, ya creo que se agolta. Vale. Lo he dicho que sí. Que se puede romper todo el pobre set. Nos da mucho dinero. Como habéis visto de manera rápida. Es una manera fácil de conseguir su dinerito. Y bueno. Era simplemente esto. Porque os lo quería mostrar. Para no dejarme nada en la guía. Ya que aunque completemos el nivel. Pues bueno. Era un secreto. Que la verdad que está muy chulo de descubrir. Lo he dicho ahora. Una vez tenemos esto. Esto vamos a darle a volver a Nueva York. A guardar y salir. Ya sabéis que hemos completado toda esta parte del nivel. Y bueno. Ya sabéis que por completar el gran ladrillo. Hemos desbloqueado dos personajes. Un Capitán América. Y aún y un Jack. Así que ahora lo que vamos a hacer ya. Es ahora mismito, mismito. Vamos a ir a comprarlos. Para estar al tanto de todos los personajes. Que ya hemos ido desbloqueando. A lo largo de estos gameplays. Llevamos con este. Creo que es el vídeo número 34. Si mal no recuerdo. Así que ahora vamos a aprovechar esta parte del vídeo. Para venir aquí mismo. O en cualquier lugar. Darle a Triángulo. Y vamos a ir comprando todos esos personajes. Que hemos ido desbloqueando. En este caso el Capitán América. Ya lo he comprado. El clásico. Que es este de aquí. Que es una minifigura. Que ha salido mucho en Lego. Y que tengo y que me encanta. Vamos a ir comprando por ejemplo. A la abominación. Que no la teníamos. A el agente de Ain. Vamos ahí. Mientras os los voy enseñando un poco. En este vídeo. Ya que es un poco especial. Porque ahora ya vamos a ponernos a desbloquear todo. Arnim Tola. Muy bien. Aquí está. Vamos a seguir comprando en este caso al Robot Muerte Serie V. Que este es el grandote. Ya sabéis de la batalla contra Muerte. Aquí está el Robot Muerte pequeñito. Muy bien. Aquí tenemos a Herbie. ¿Vale? De los cuatro fantásticos. Qué guiño. Y bueno. Al Destructor en minifigura. Y por si fuera poco. Aquí tenemos por ejemplo a Rino. ¿Vale? Uno de los enemigos de Spiderman. Más chulos. Luego a Cráneo Rojo. Que también es uno de los villanos que serían en el juego. Y bueno. Por aquí hay más. Por aquí tenemos a Union Jack. Que ha sido el otro que hemos desbloqueado en este nivel. Y bueno. Voy ahora a comprarlos todos. Para que estemos al tanto en el resto de la guía. Modo. Que lo habíamos vencido también en el modo historia. Y que salió en un set de Lego. Y salió así de cabezón. Increíble. Y lo dicho. ¿Por qué ahora el desbloquear todos los personajes que podamos? Pues simplemente para. Con ello. Tener preparado todo. ¿Vale? Para continuar con esta guía. Ya que realmente ahora. Pues vamos a ir haciendo. Limpiando algunos de los niveles secretos. Y las zonas. Y bueno. Todos los personajes que consigamos en cada vídeo. Para que esté claro. Los iré comprando al final de cada vídeo. Así que. Es una manera fácil. Demostrarlo todo. Y bueno. Por aquí ya sabéis. Que nos faltan muchos trajes. Y muchas cosas todavía que conseguir. Y que vamos a tener que ir poniéndonos a ello. Esto de aquí. Puede ser que haya uno que tenga para conseguir. Le mandaría un ayuno. Que puedo comprar. Muy bien. ¿Vale? Y los otros sí que creo que no. A ver. Májina de guerra. El otro es Iron Patriot. Que no lo tengo todavía. No lo tengo los dos. No. Yo creo que ya está todo. Vale. Pues lo dicho. Con todos estos. Con la estatua de la libertad. Es hora de decir adiós. Despedidos hasta el siguiente vídeo. Que ya. Lo que os digo. Vamos a empezar un poco con el conseguir todas las cosas. Con limpiar varios de los niveles. Y bueno. En el próximo vídeo. Os aseguro. Que vais a ver. Uno de los niveles extra. Que más me gustó. Así que nada. Con este. Hemos completado el nivel secreto. Que ya sabéis que vale para desbloquear a los personajes. Un Eljax Capitán América clásico. Y ahora. En el próximo vídeo. A desbloquear más personajes. A pasarlo en grande. A ir rescatando a Stanley. Aprovechando que en algunos de esos niveles se encuentra. Y luego ya iremos también limpiando zonas. Iremos alternando. Supongo. Entre limpiar zonas. Y algunos de los niveles. Para tenerlo todo. O los niveles. Sí que me gustaría. Que vosotros mismos. Deciderais. Que preferís ver antes. Si el como voy limpiando todas las zonas. O. Y me dejo esos niveles extra. Para el final. O lo que queráis. Porque ya hemos visto muchos niveles. Así que. Os dejo en comentarios. Me podéis decir. Lo que más os ha gustado. Y yo. Será el siguiente vídeo. Que me prepare a hacer. Vale. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya lo sabéis. Nos vemos en la próxima. Chicos y chicas. Hasta. Mañana. Con un nuevo vídeo. Chao. 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 Chao.